Alejandro Bences, es portero de la América en divisiones inferiores Unión de Cultidores de Caxa, Tampico, Madero, Oaxaca y Potros, fue baleado la noche al presenciar un incidente afuera de la terminal de autobuses de Oaxaca. En redes sociales circula un video en el que se ve una gresca en un puesto de comida donde Bences se encontraba cenando. La pelea creció y uno de los participantes sacó un arma para amedrentar con quien discutía disparando al aire en repetidas ocasiones, mientras el portero observaba impávido para al final ser agredido golpeado con una banca y recibir una bala en la pierna izquierda, informó Zach Pérez.